¡Vualá! ¡Estamos en el mercado! Cosita, no sabes todo lo que vamos a encontrar aquí. Lo que menos te imaginas está aquí. Ya me di cuenta. Este martes a las ocho. Juanes, Juanes, pruebe lo riquísimo. Juanes, casero, que se acaban. ¿Sabe la señorita Fernanda que usted y esa asesina fueron amantes? No, Peter. No lo sabía. No te pierdas, al fondo hay sitio. Este martes a las ocho de la noche en América.